Compartir, amistad, inclusión, creatividad, conexión y expresión. Los talleres artísticos nacieron a partir de la idea de generar nuevos espacios de encuentro entre personas con y sin discapacidad. Es el cuarto año en que hacemos los talleres junto al programa de Mecenazgo Cultural. Pintura, fotografía, cine expandido, música y dibujo. Y están dictados por grandes profesionales en el ámbito pedagógico como en el ámbito artístico. Porque la inclusión, como siempre decimos en ASDRA, se hace incluyendo. No queda solo en una palabra, sino que la vivimos, la transitamos, la compartimos y la hacemos realidad entre los profes y los alumnos. La experiencia en el taller de fotografía realmente es muy placentera para ella y para nosotros como familia. Todo lo que fue aprendiendo es como que lo repite en casa. Hemos ido profundizando a través del color, de la figura. Y también hemos trabajado a partir de diferentes artistas que visitamos, muestras, museos. Esto estimula lo social. Todos los años cuando le comento que hay un nuevo taller se quiere anotar. Por suerte la continuidad de muchas y muchas chicas. Cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, cómo van adquiriendo autonomía. Tomando muchas decisiones para crear sus propias obras. Vemos técnicas de cine experimental y cine expandido. Usamos proyectores analógicos. Pintamos filminas, dibujos y fondos y texturas. Los talleres artísticos finalizan cada año con una muestra que realizamos con los trabajos que se hicieron durante las clases. Voy a seguir sacando fotos. Buenísimo, me encantó, me divertí. El arte nos une. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina